¡Chao! ¡Bororo! Hay que hacer un rico pay, rico pay, rico pay Hay que hacer un rico pay con mis amigos Hay que preparar puré, un puré, un puré Hay que preparar puré con mis amigos Hay que hacer pan de maíz, de maíz, de maíz Hay que hacer pan de maíz con mis amigos Hay que hacer jalea también, jalea también, jalea también Hay que hacer jalea también con mis amigos Reúnense alrededor, alrededor, alrededor Reúnense alrededor con mis amigos Todos juntos a comer, a comer, a comer Todos juntos a comer con mis amigos Con ustedes soy feliz, muy feliz, muy feliz Con ustedes soy feliz, con mis amigos Acción de gracias es la mejor La mano derecha aquí, la mano derecha allá La mano derecha aquí, sacudiéndola muy bien Así es el Hocky Pocky Y ahora vamos a girar, así lo podrás bailar La mano izquierda aquí, la mano izquierda allá La mano izquierda aquí, sacudiéndola muy bien Así es el Hocky Pocky Y ahora vamos a girar, así lo podrás bailar La pierna derecha aquí, la pierna derecha allá La pierna derecha aquí, sacudiéndola muy bien Así es el Hocky Pocky Y ahora vamos a girar, así lo podrás bailar La pierna izquierda aquí, la pierna izquierda allá La pierna izquierda aquí, sacudiéndola muy bien Así es el Hocky Pocky Y ahora vamos a girar, así lo podrás bailar Hocky Pocky Hocky Pocky Hocky Pocky Hocky Pocky Hocky Pocky Hocky Pocky Así lo podrás bailar Cocinar es divertido Hororo y sus amigos fueron al parque Estoy aburrido Hay algo divertido que podamos hacer Bueno ¿Qué tal si hacemos una fiesta? ¿Fiesta? Sí, hagamos una fiesta en mi casa mañana en la tarde Vaya eso sabe de Cristo ¿Qué tal si cocinamos nuestro platillo favorito para la fiesta y lo compartimos? Esa es una gran idea ¡Oh, Crohn! Yo llevaré algo delicioso Igual yo, igual yo ¡Nos vemos! Nuestros amigos volvieron a casa a cocinar para la fiesta de mañana ¡Oh! ¡Atrapé uno! Prepararé un delicioso platillo con pescado ¿Qué debería cocinar? ¡Sí! No puede haber una fiesta sin eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Esto es! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Auch! ¡Duele! Ya es de noche ¿Qué están haciendo Pororo y Kronk? ¿Qué debo preparar para la fiesta? Kronk, ¿tú qué vas a preparar? Kronk, Kronk Kronk Kronk, Kronk, Kronk ¿Qué? ¿No me dirás? Kronk, Kronk Kronk, Kronk Kronk ¡Terminé! Kronk ¡Kronk, Kronk, Kronk! ¡Tarán! El platillo especial de Pororo está listo Kronk, Kronk Tampoco te lo voy a decir Kronk Bueno, yo ya me voy Prepara tu platillo secreto Y llévalo a casa de Lupi Kronk 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 Kronk, Kronk Kronk Kronk, Kronk Kronk Kronk, Kronk, Kronk 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 Kronk, Kronk Kronk Kronk, Kronk, Kronk Kronk ¡Lupi! Hola, Eddy Pororo y Poppy ya están adentro Muy bien ¿Qué platillo trajo Kronk? Bienvenido, te esperábamos Todos colocaron sus platillos Ahora quitamos las tapas y enseñamos lo que cocinamos Yo hice algo para nosotros que va con la fiesta ¡Es un pastel de fiesta! ¡Guau! ¡Guau! Yo también hice algo especial ¡Tarán! ¡Hice pescado! ¡Guau! ¡Eso se ve delicioso! ¡Kronk, Kronk! Yo hice ricas galletas para todos Y les dibujé mi cara a todas ¡Deliciosa! Quería que comiéramos algo saludable, así que hice ensalada ¡Guau! ¡Se ve deliciosa! ¿Qué trajiste para nosotros, Kronk? Kronk, Kronk ¡Guau! ¡Guau! ¡Es jugo! ¡Muy bien! Necesitábamos bebidas Kronk, buena elección ¡Kronk! ¡Guau! ¡Tengo mucha hambre! Bien, comenzamos probando el jugo de Kronk primero ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Pica demasiado! ¡Kronk! 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 ¿Qué le pusiste al jugo para que piquera tanto? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Qué? ¿Le pusiste sal y picante? ¡Por eso estaba tan picante! ¡Ja, ja, ja! 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 Cometió un error! Pororo y sus amigos se la pasaron bien compartiendo su comida ¡Ah! ¡Ey! ¡No hay que ser egoísta! ¡Ja, ja, ja! En la aldea Porong Porong hay un pequeño zorro llamado Eddie ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? Yo soy Eddie ¡Ja, ja, ja! Hoy, Eddie irá a pescar en hielo con sus amigos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos ya verán! Empezaré ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Wow! ¡También pesqué uno! ¡Oh, sí! ¡Atrapé uno! ¡Bobby! ¿Te importaría intercambiar lugares? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Es muy pequeño! ¡Vaya! ¡Es muy grande! ¡Qué pequeño! Es todo lo que tienes, ¿no? ¡Ay, no! ¡Mi pez! ¡Lo siento mucho! ¡Oye, Eddy! ¿Qué? ¡Ven! ¡Pesquemos juntos! ¡Renuncio! ¡Eddy! ¡Vayamos a casa, amigos! ¡De acuerdo! ¡Está bien! ¡Vaya! ¡Seré divertido! Es más divertido que ir de pesca. ¡Eddy! ¡Déjame subir, por favor! No, no puedes. ¿Yo también puedo subir? No, tampoco. Solo yo puedo pasear. ¡Eddy no dejaba que sus amigos se subieran! Paseó el trineo él solo. ¡Oh, no! ¡Por favor, por favor! ¡Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Después de un rato, Eddy regresó al lugar de pesca. ¡Guau! ¡Sí! Pero sus amigos se habían ido a casa. Nadie pescaba. ¡Ah! ¡Ah! El balde vacío de Eddy ahora estaba lleno. ¡Ah! Eddy se dio cuenta de lo amables que son sus amigos y se arrepintió de lo que hizo. Eddy volvió a casa. ¿Qué hizo toda la noche? ¿Eh? ¡Hola a todos! ¡Hola, Eddy! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Hice un trineo nuevo! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ah! ¡Espesas mucho! ¡Se puede! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Ay, Pobby, te encuentras bien! No hay que ser egoístas. Pororo y sus amigos son buenos amigos. Comparten todo lo que tienen. ¡La caja de golosinas de Pororo! ¿Qué están haciendo hoy Pororo y Kronk? ¡Dulces! ¡Kronk! ¡Sólo come uno a la vez! ¡Kronk come demasiado! ¡Ajá! ¡Eso es! ¿Pororo está escondiendo dulces? ¡Listo! ¡Pororo! ¡Hola! ¿Qué estabas haciendo? ¡Nada en absoluto! ¿Kronk? ¿Qué estás buscando? ¡Kronk, Kronk! ¿Dulces? Pues... ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Vayamos todos al parque! ¡Vamos! ¡Pororo! ¿A Pororo en verdad me gusta jugar? Tienes razón. ¡La, la, la! ¡Cierto! ¡Casi lo olvido! ¿A dónde vas, Pororo? ¡Necesito ir a mi casa! ¡Adelántense y vayan a jugar! ¡Pororo! ¿Qué le pasa a Pororo? ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Mi caja de golosinas! ¡Ajá! Pororo ha estado guardando dulces. ¡Esconderé esto y me los comeré después yo solo! ¡Espéren! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Cronk! 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 ¡No! ¡Tengo que esconderla en otro lado! ¡Bien! ¡Ahí es un buen lugar! ¡Cronk! ¿Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Es mejor no esconder esta caja aquí! ¡Rápido, rápido! Pororo no sabía que la caja tenía un agujero. Subió la colina para esconder los dulces. ¿Por qué no viene Pororo? Dijo que iría a su casa y regresaría. ¡Ahí hay un dulce! ¿Qué está haciendo este dulce aquí? ¿Es un dulce? ¡Es cierto! ¡Hay otro más! ¿Cómo llegaron estos dulces aquí? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Sigamos los dulces! ¡Oh! 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 ¡Nadie sabrá que la escondí aquí! ¿Por qué la caja se volvió tan ligera? ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta caja tiene un agujero! ¿Pororo? Si quieres esconderla, debiste escoger una mejor caja. ¿Eh? ¿Qué? ¡Cronk! 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 Pusimos todos los dulces que se cayeron en otra caja. ¡Cronk! 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 Cronk. Lo siento. Perdóname. Comamos los dulces todos juntos. ¿En serio? ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Sí? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Miren a Cronk! Pororo aprendió que los dulces compartidos con amigos saben mejor que cuando los come solo.